Tía, 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 tía Historia de un amor Traeos tus labores Llano más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Soy hija de la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no hace ninguno En la noche te veo y ya Y siento que ya te voy a soñar Dámelo ya, me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y ya me voy Hacemos una locura Cuando vales me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Solo contigo yo tené Mundo entero de placer Yo soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Eres puro diamante Soy solo tu amante, eres puro diamante Soy solo tu amante, eres puro diamante